Hola, bienvenida, bienvenido a Damas, Bienestar Holístico, Oráculo, con lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 8 de octubre al domingo 14 de octubre del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. En uno de los videos anteriores se me olvidó mencionar que el día 2 de octubre fue el día del ángel de la guarda, entonces bueno, lo llegué a postear en la página de Damas, Bienestar Holístico en Facebook, entonces bueno, espero que hayas honrado y hayas celebrado a tu ángel guardián. Y si no lo llegaste a hacer ese día, hazlo, todos los días tenemos comunicación con nuestros ángeles, en especial con nuestro ángel guardián. Yo como lo entiendo, nuestro ángel guardián nos es asignado durante toda nuestra existencia. Si permites la idea de que el ángel guardián nos acompaña durante toda nuestra existencia, esto es durante todas las vidas que tenemos, es el ángel que mejor nos conoce. Bueno, como sabes, comienzo la lectura con las cartas de la Virgen María de Dory Virtue, que son estas de acá. Yo escojo una carta, me dio por mi intuición, para saber cuál es el mensaje de la Virgen para esta semana. La semana pasada la carta fue Padre, trataba de la energía masculina. De mis cartas, escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Hago lo mismo, me dio por mi intuición. Pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de las cartas. Muy bien. Y en esta ocasión decidí utilizar las cartas del arcángel Miguel, también de Dory in Virtue, que son estas de acá, con mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo o cumplen años. Yo conozco a tres personas que cumplen años el 12 de octubre, el día de la raza, como se le dice aquí en México. Aquí se me hace un poco ofensivo la expresión, pero bueno, como fuera. Muy bien, empecemos con la interpretación y la lectura de las cartas. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Health, salud. Así se ve la carta. Y dice, my prayers for healing miracles have been heard and answered. Mis oraciones para milagros sanadores han sido escuchadas y contestadas. Eso no solo se refiere a la salud física, perdón, sino también se refiere al balance, a la armonía, al bienestar en general. También puede ser emocional, puede ser intelectual, puede ser espiritual, puede ser en muchas maneras. Entonces, mantener la salud, mantener ese equilibrio, ese balance. Mantener todos sanos, tal como somos. Fuimos programados como seres de luz, como seres divinos, en estar en perfecta armonía, en amor, en abundancia, en equilibrio. Y ya a través del ego, en nuestras experiencias, empezamos a distorsionar ahí toda la situación. Pero como tal, llegamos siendo seres totalmente saludables. Y si no cuentas con salud física, en esta semana hay que trabajar entonces para restablecer la salud. Recuerda, los milagros existen. Yo conozco varios casos de gente que estaba realmente en fases terminales, sea de cáncer o de VIH, de varias enfermedades terminales, y que se salvaron, que realmente les habían dado unos meses de vida y siguen vivos. Y esto ya lleva algunos años atrás. Entonces, bueno, no te dejes influenciar por las noticias negativas, diagnósticos que te den, y trata de vivir la experiencia de una manera amigable y amorosa. Sé que es muy difícil esto, sobre todo cuando uno se entera de una noticia así, se te viene abajo el mundo, ¿no? Pero si tú te estás viviendo esta experiencia, es por algo. Y mantén tu fe en alto, y si está dentro de la voluntad divina, todo va a estar bien. Entonces, armonicemos en este mes, en este, perdón, en esta semana, todo lo que deba ser armonizado, ¿no? Igual relaciones, por ejemplo. Muy bien, empecemos con la semana, día lunes y martes. La carta dice, reencuentro. Esta carta ha salido muy, muy seguido. Dice, Arcángel Israel, ayúdame a reencontrar mi esencia, mis poderes, virtudes y metas. No estoy solo, no estoy sola. Reconozco mi propia divinidad. Amén. Entonces, bueno, como he mencionado también en muchas ocasiones, en este año nos están pidiendo trabajar al segundo maestro, el 11, el 1-1, ¿no? Y es el estar en confrontación con nosotros mismos, en una confrontación, suena un poco agresiva la confrontación, pero el estarnos reconociendo, el reconocernos como seres de luz, donde hay esta batalla constante que mencioné en el video anterior, entre el ego y el amor propio, ¿no? Y entonces, bueno, el reencontrarnos a nosotros mismos, el centrarnos en nosotros mismos, en enfocar nuestra atención en nuestra esencia, en nuestra naturaleza, en lo que somos realmente, ¿no? Y todos contamos con todas las virtudes. Y hay algunos seres que contamos más con una virtud que con otra y estos a la vez también más con una virtud que con la otra. Es lo que nos hace un poquito diferentes, ¿no? Individuales, pero aún así todos contamos con las virtudes. Y eso tiene que ver también con las misiones de vida, ¿no? La mayoría de las personas me han consultado y me preguntan, oye, ¿cuál es mi misión de vida o mis misiones de vida? La respuesta generalizada es ser feliz y disfrutar de la vida, ¿no? Que a mucha gente se le hace como muy fuera de... no pueden relacionarse a esto. Pero esa es la respuesta en realidad. Pero bueno, fuera de eso, a cada uno de nosotros les cuesta algo más de trabajo que a otras personas. Yo, por ejemplo, he vivido una vida bastante solitaria. No he tenido una vida muy social. Mi familia es muy, muy pequeña. Entonces, bueno, he tenido algunas parejas en mi vida, pero ya llevo muchísimos años sin tener una pareja. Entonces he vivido una vida bastante solitaria, de mucha introspección, ¿no? Con mucha meditación. Y creo que es parte de mi proceso el vivir esto, ¿no? Es algo que yo me escogí. Si te hablo de hace, no sé, 20 años atrás, realmente para mí era sumamente importante el tener una vida social, el tener una pareja, el poder compartir mi vida con alguien, el no estar solo, ¿no? Y no estar solo por el miedo a la soledad, sino realmente por el deseo de compartir tu vida con alguien, ¿no? Es mucho más divertido, ¿no? Y es mucho más rico hacer el amor con una persona que contigo mismo, solito, ¿no? Se vuelve como medio aburrido después de un tiempo. Entonces, bueno, pero si veo mi trayectoria, lo que antes me costaba trabajo, ya no lo hace. Estoy completamente feliz en mi vida, me encanta mi vida y no la viviría de manera diferente. Y esa entrañable sensación de querer, tener amistades, de ser aprobado, de tener una relación de pareja, ya no es tan intrínseco, ¿no? Ya no es algo que lidere o sea prioridad en mi vida. Si se llega a dar una relación, qué bueno. Y si no, también está bien. Estoy a gusto, estoy bien, ¿no? Y esto de eso se trata, este reconocer. Esto es, en mi caso, muy personal, ¿no? El trabajar la soledad, el trabajar tal vez también yo sé, por ejemplo, que tiendo a ser depresivo, ¿no? A estar triste. Entonces es algo que lo que estoy trabajando y he trabajado toda mi vida, ¿no? Y eso es yo. Ahora, otra persona, por ejemplo, puede ser que tenga una vida, no sé, que sea dentista, que sea político, que tenga una vida social extensa, ¿no? Y que llegue a la casa y lo último que quiera hacer es hablar por teléfono, comunicarse con las personas con que le rodean. Y quiere tener paz y soledad y silencio. Y esta persona, como vive en esa abundancia de la comunicación y de la sociabilidad, pues tiende a lo contrario, tiende a lo que yo tengo, ¿no? Pero no le cuesta trabajo ser sociable, ¿no? O un buen comerciante, por ejemplo, es una cosa que se me ocurre. Pero esa persona tal vez tiene problemas en otro sentido. No problemas, pero algo que le cuesta más trabajo, ¿no? Que tal vez no se puede expresar desde el corazón. Tal vez se puede expresar mentalmente, todo muy teórico, todo desde el ego, ¿no? Pero lo que siente realmente desde el corazón le cuesta mucho trabajo expresarlo. Cuestión que a mí se me facilita muchísimo, ¿no? Entonces eso es a lo que me refiero, ¿no? Cada uno de nosotros sabe de, aquí en México decimos, de qué pata cogea, ¿no? Cuál es lo que nos falta trabajar, qué nos falta hacer. Y por otro lado sabemos qué se nos facilita, ¿no? Eso es lo que nos hace diversos, pero a la vez común, ¿no? Porque son todas las virtudes. Entonces reencuéntrate aquí, ¿no? Te recomiendo, si no meditas, hacerlo. Hay diferentes lugares en los que los puedes hacer, también lo puedes hacer sola. Este, pero bueno, por lo menos tomarte para comenzar 15 minutos o 20 minutos al día, tal vez antes de dormir, de estar contigo misma, cerrar los ojos y hacer contacto contigo, ¿no? Y esto lo haces poniendo tu mano dominante sobre tu pecho y tocando tu corazón y sentirte simplemente. Pero hacer este ejercicio realmente todas las noches, irlo extendiendo y vas a ver cómo con más claridad se te van dando las cosas y vas sabiendo quién eres y qué es lo que quieres. Porque es importante saber quiénes somos en nuestra esencia para saber qué es lo que queremos, ¿no? Y qué es lo que queremos tiene que ver con nuestras misiones de vida. Y de acuerdo a eso, entonces ya podemos reaccionar, ya podemos decretar, ya podemos manifestar y tomar acción. Entonces por eso nos piden reencontrarnos con nosotros mismos y reconocernos como seres de luz. Cuando hagas estos ejercicios, por favor, no empieces a flagelarte en hacer comparaciones, en estarte juzgando, este, sino de una manera muy neutral y algo muy al contrario, de aplaudirte, decirte mira todo lo que he recorrido, ¿no? Antes esto me costaba trabajo, ya no lo hace, ahora ya soy muy bueno en esto, ¿no? A eso es a lo que venimos, estamos superándonos constantemente, ¿no? Y si ves la sociedad y ves la política y la economía, realmente nos piden fungir como seres de luz. Voy a hacer un pequeño paréntesis, pero esto me llegó ahorita y por algo llegó. Si recuerdas 1968 hubo una revuelta en varios países en el mundo, en México, en Alemania, en Italia, en Francia, en Japón, en varios lugares. Entonces, y en Estados Unidos. Entonces, bueno, todo este movimiento, y aunque eran aislados, nacionales los movimientos, no es que todos se pusieran de acuerdo, ¿no? En hacer una marcha estudiantil. Esta revuelta era en contra de la institución, de lo establecido. Y si te fijas ahorita, 50 años después, 2018, justamente se repite el mismo patrón. Y es algo que me llama mucho la atención porque también soy mi numerólogo. Entonces, está repitiendo algo de hace 50 años, que sí tuvo un efecto, aunque no fue una revolución como tal, sí fue una revuelta, sí hubo un cambio de perspectiva, un cambio de visión. Y si te pones a observar los movimientos de los hippies, ¿no? Del 65, pues decían peace and love, ¿no? Amor y paz. Y todos somos hermanos y todos nos podemos amar y todos somos una comunidad, somos unión, ¿no? Somos libertad, somos belleza. Y se hablaba de todo esto. De hecho, yo no soy fan de los Beatles, pero bueno, de eso hablan también las canciones de los Beatles, ¿no? Fue todo un movimiento mundial. Y sí hubo cambios, pero yo creo que no logramos hacer el cambio en profundidad. Y entonces, numerológicamente visto tan solo, nuevamente se está presentando el mismo fenómeno. Y si ves mundialmente con lo que está pasando, esa disociación de la sociedad, de las deportaciones de migrantes de Estados Unidos, de otros países, ¿no? Cómo, cómo ya no parece ser que ya no hay esa unidad, ¿no? La Unión Europea con tantos problemas que tiene que la Unión de Europa corre peligro de desaparecer, ¿no? Entonces, justamente se está dando esta oportunidad de hacer ese cambio positivo, ¿no? Yo así lo veo. Y trata de enfocar las cosas, aunque se vean o aparenten ser negativas, de manera positiva. Dale ese giro. Y tú, sea un faro de luz, sea un maestro, una maestra, ¿ok? Bueno, ya me extendí muchísimo. Seguimos. Estamos miércoles y jueves. Miren qué tal. Eres luz. Todo lo que estaba diciendo, nos están ahorita confirmando los ángeles. Y dice, Arcángel Uriel, provienes de la luz, de la fuente. Por lo mismo, brilla con tu propia luz. Hago hincapié con esto, con tu propia luz, ¿no? Expándete. No hay límite, ni espacio, ni tiempo. Brilla e ilumina. Ahora sí que ya así lo voy a dejar. Creo que está bastante claro. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, música. Y es el arcángel Janiel o Anael, el arcángel de la alegría. Y dice, la música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia. Los serafines embelecen a Dios con ella. Haz lo mismo. Escucha. Canta. Entonces, esto tiene que ver con lo que decía hace rato, de mantenerte positivo, ¿no? Yo, como decía hace un rato, tiendo a deprimirme con facilidad, ¿no? A que se baje mi energía, a que mi frecuencia energética baje. Sabiendo esto, hago lo necesario para hacer los cambios y evitar que esto pase. Entonces, bueno, medito, estoy a gusto conmigo. Y uno de los mecanismos más fáciles para cambiar tu estado de ánimo es la música. Entonces, bueno, pon la música que te agrada, ¿no? Y que te cambie el estado de ánimo y te alegre la vida. Otra cosa que yo llego a hacer, por ejemplo, a mí me encanta ver las series cómicas, ¿no? De televisión. Me hacen reír algunas que son fascinantemente buenas, ¿no? Este... Entonces, bueno, eso me distrae, por un lado, me divierte y me ligera el asunto. Entonces, bueno, yo sé que a mí me funciona eso. Cada quien es diferente y cada quien tiene que encontrar qué es un mecanismo fácil puede tener para cambiar su estado de ánimo o mantenerlo. Muy bien. Para finalizar, el mensaje del Arcángel Miguel para todos nosotros es el siguiente. Y dice, tú y tus seres queridos están a salvo. Y vamos a Miguel. Y dice, oración, Dios y Arcángel Miguel, gracias por cuidar de mí y de mis seres queridos. Los puedes nombrar si quieres. Ayúdame a sentirme seguro y en paz. Lléname de fe para poder enfocarme enfocarme en mis prioridades y disfrutar de una vida feliz y saludable. Así se ve la carta. Entonces, bueno, nuevamente fortalecer nuestra fe, ¿no? Mantener nuestra fe en alto. Saber que todo está bien, que todo es parte del proceso de la vida y que todo está bien al fin y al cabo, ¿no? Dejar de estarnos preocupando, hago hincapié nuevamente como en otros videos, del futuro, ¿no? O de estar viviendo en el pasado, sino vivir el presente, el momento actual y disfrutarlo. Creo que queda bastante claro. Mantén ese balance en tu vida. Recuerda, cada día es una oportunidad nueva. Y agradezco de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Hasta la próxima semana. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!